tenemos una nueva opción en los canales de voz como lo podemos comprobar acá que vendrían siendo canales de texto específicamente para los canales de voz antes cuando queríamos escribir estando dentro de un canal de voz teníamos que crear un canal de texto aparte ahora lo tenemos incluido dentro de los canales de voz en el caso de general 1 general 2 y en todos los canales de voz de este servidor y le mandamos un saludito a giselle le damos a la opción de abrir chat y vamos a comprobar primero que nada los miembros que están dentro del canal de voz en este caso david bien hacia la derecha vamos a ver que tenemos un canal de texto correspondiente al canal de voz que vendría siendo de general 1 vamos a ver que acá tienen mensajes que la gente va escribiendo cotidianamente tenemos lo habitual utilizar emojis enviar un mensaje y apuntar archivos bien lo que tienen que tener en cuenta para esta opción cuando se implemente dentro de su servidor es configurar sus permisos porque la gente puede colocar cosas negativas editar canal si vamos al apartado que dice permisos vamos a ver que para enroll everyone que vendría siendo todos vamos a tener la opción de permisos para el chat del canal entonces lo que se recomienda es que habiliten o deshabiliten algunos permisos referentes al canal de texto no en este caso para evitar que envíen archivos innecesarios que escriban o alguna que otra acción te interesa ver más actualizaciones por acá te dejo un vídeo y Gracias por ver el video.